Ando con el Psycho rapeando y la vida disfrutando Vivo la vida como Toretto, un cuarto de milla, día con día Como dice el Psycho, no cantes mentiras Tengo humildad y nunca envidia Vivo la vida como Toretto, un cuarto de milla, día con día Como dice el Psycho, no cantes mentiras Tengo humildad y nunca envidia Muchos dicen que ese rapero es de nacos Hay varios envidiosos pendiente a mis estados Ellos que saben por lo que yo he pasado De seguro criticarán este junte con el Psycho Si te das cuenta, tramos flopesatos Sin andar envidiando, eso es para engulatos El Psycho me dice, canta cosas verdaderas Cuando yo lo hago, se edifican con la letra Estoy rodeado por la vida de maleza A cualquier beat Lo cocino y lo embarro con Nutella Pa' los que no me conocen, cáiganle A la callellera De ahí sale el mandín, con un chopo de letras Cargo mi moral, lleno de arsenal Pero no son de balas, sino de letras Como la marucha, con cristal Vivo la vida, como Toretto Un cuarto de milla, día con día Como dice el Psycho, no cantes mentiras Tengo humildad y nunca envidia Vivo la vida, como Toretto Un cuarto de milla, día con día Como dice el Psycho, no cantes mentiras Tengo humildad y nunca envidia Vivo la vida, toda madre Si les caigo mal, al chile me vale No soy moneda de oro pa' caerle bien a nadie Canto bien culero, de sus bocas sale Déjenmelo anoto en cosas que me valen madre Trepado en mi nave, destuvo el cantón Como pinche expatero, el 3D rap es una invasión No les llevo el fin del mundo, pero sí el de su idea Que el rap de mi barrio ya se brinco la frontera Respeto para todos, los que me respetan Ya me gané respeto, de raperos que pesan Me junto con gente buena, no por fama, no otra cosa Es la raza que me apoya y zumba la ron otra cosa De esta vez con el Madrid, aquí vengo haciendo ruido Levanten la bandera, puro México bandido Que no soy vendido, de una vez lo aclaro Yo hago dedicaciones y me paro de espantar En la base de estaco no pensé en llegar a tanto Y los que se la curaban hoy se quedan con impacto Le vendí mi alma al rap, con ella firmo un contrato Y la señora rima va siguiendo cada paso De nada me arrepiento aunque todo pasó deprisa Ahora le canto a la raza ante los toros en la misa No importa que pasa como el guasón la risa Pura rima certera pa' darles una madriza En la base de estaco no pensé en llegar a tanto Y los que se la curaban hoy se quedan con impacto Le vendí mi alma al rap, con ella firmo un contrato Y la señora rima va siguiendo cada paso De nada me arrepiento aunque todo pasó deprisa Ahora le canto a la raza ante los toros en la misa Ya no importa que pasa como el guasón la risa Pura rima certera pa' darles una madriza De la calle a tu bocina Pura rima aditiva Y ese es algo Con el mandín Juan Destumbamos el cantón Desde Bellosa a Tamaulipas Derecho a Tamaulipas Revolución Tu maravilla Tamaulipas Ahora leimos en contacto a las tiendas Primero a Tamaulipas Tamaulipas ji